Inmediatamente después de que la ecuación antivida tomara el control de Kriptoniano, los héroes de la Liga de la Justicia huyen a toda velocidad a la fortaleza que Batman junto a Cyborg había construido para Lois. Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman y Cyborg llegan a una pradera en donde una entrada subterránea los guiará a lo que funcionará como refugio. Se abre la compuerta y descienden por una plataforma. La plataforma desciende hasta la fortaleza. Alfred los espera sin saber que los acontecimientos recientes cambiará la vida de todos los habitantes del planeta Tierra. —Señor Wayne, ¿se encuentra bien? —Sí, Alfred. ¿Y tú? —Sólo raspones. Nada de qué preocuparse. ¿El joven Allen está bien? ¿Y en dónde está la señorita Lane? ¿Por qué están casi todos aquí? La pregunta de Alfred enmudece al equipo mientras Cyborg coloca a Barry en una camilla, extrayéndole el pedazo de metal del aeroplano destruido. El mayordomo angustiado insiste con la pregunta. —Sé que no detuvieron la invasión. Sus caras me lo dicen. Pero, ¿en dónde está la señorita Lois? —Perdimos, Alfred. Lois murió. Alfred, atónito, refleja asombro en su rostro. Sin embargo, pregunta en dónde está Superman y si él sabe de la noticia. Por ello, escucha la respuesta proveniente de Victor, que lo dejará aún más helado. Superman no está bien. Luego de la muerte de Lois, quiso matarnos. Si no fuese por Barry, estuviéramos muertos. Nos salvó alertándonos diciendo que Clark estaba siendo, y citó sus palabras, controlado. —No, no estoy entendiendo. ¿Los atacó y está siendo controlado? ¿Por qué y por quién? —Por Darkseid. —Barry Allen despierta. Victor le ha sacado el fragmento de metal de su abdomen y le ha suministrado su aeropotenciador, que alguna vez fue una semilla del ermitaño. Aquaman interviene y le pregunto al velocista cómo es eso posible. —¿Por qué? ¿Cómo lo controlarían? Aunque la muerte de Lois haya sucedido, no es motivo para que se alíe con el enemigo, y menos que los quiera matar. —No sé con exactitud lo que pasa, Arthur, pero debo confesarles algo. —Es verdad, dijiste algo como, no puedo retroceder en el tiempo otra vez. —Sí, escuchen todos. Tengo una habilidad que no me gusta usar. —De hecho, está prohibida por mí. Esa habilidad es retroceder en el tiempo, viajar al pasado. —¿De qué estás hablando, Barry? —No estoy entendiendo bien. ¿Dices que puedes viajar en el tiempo? —Barry explica en qué consiste su habilidad. Dice que toma prestado la fuerza de algo llamado Speed Force, para así incrementar su velocidad más allá al de la luz, y con ello puede doblar el espacio-tiempo de nuestra dimensión, viajando al pasado. Pero viajar al pasado implica cambiar algo del futuro proveniente, y eso repercutiría cambios irreparables. —Eso es. Podemos viajar al pasado. —Barry, puedes hacerlo. Evitemos la muerte de Lois. —No es posible, porque ya lo hizo. —¿Me equivoco? —No, no se equivoca, Sr. Wayne. Barry confiesa lo que ha realizado para evitar la muerte de Lois. Sin embargo, ha sido en vano. La muerte de Lois parece que es una constante. No puede cambiar ese hecho. Aquaman no entiende bien. Pregunta cómo es posible que haya retrocedido en el tiempo y no hayan cambiado las cosas. Si él acaba de decir que retrocederan en el tiempo, implica lo contrario. Pero la respuesta de Barry deja a todos en shock. —Sí cambié algo. —¿Entonces qué fue? —Salvar sus vidas. Evité que Superman los matara a todos ustedes de nuevo. —¿Qué has dicho? ¿Me estás diciendo que Kalel nos asesinó? —Sí. Escapé gracias al poder de la Speed Force, antes que me matara a mí también. Salvarlos fue el cambio. —Es difícil de asimilar, pero debemos aceptarlo y neutralizarlo. Buscaré algo en mi antigua base. —Bruce, no puedes salir tú solo. Clark te va a matar. —Descuida. Tengo un vehículo terrestre sigiloso. —Transitaré en lugares no convencionales. —No, no puede ser. Se nos olvidó. —¿Qué? ¿Qué se les olvidó? —A Billy y a sus hermanos. Están en Ciudad Metrópolis. Clark los matará. Siento aquí de todos allá. El equipo de la Liga de la Justicia está incompleto. El último integrante ha quedado en Metrópolis ignorante a lo sucedido. Brusta directrices a Flash para que los traiga a la fortaleza. Diana, inquieta, no piensa quedarse con los brazos cruzados. Desea ayudar a la gente que está combatiendo contra los parademonios que invaden las ciudades. Para eso, debe buscar un aditamiento que la ayudará a incrementar su poder. Aunque sepa que Kalel puede encontrarla y matarla por segunda vez. Frustrada, comienza a elevar su ki ante su indecisión. Por otro lado, el rey Atlantiano sabe que es tiempo de volver a su reinado. Sus tropas lo esperan ante la nueva guerra, ya que Milva los puso al tanto. Bruce les pide un poco de paciencia, ya que tenía un plan de respaldo en caso de fallar, por más que no lo quisiera así. Pero desea ejecutarlo en poco tiempo, y para eso los necesita con vida en su mejor forma. Solo 20 minutos es lo que pide. Bruce, en 20 minutos y esmaran la población. Siento muchas presencias humanas desapareciendo. No los quiero interrumpir, pero las ondas frecuencias radiales que aún quedan, transmiten esto. Los que aún escuchan esta transmisión, deben informarles que lo sucedido no tiene ningún precedente. Naves espaciales llegaron a la tierra succionando más mal del suelo. Y seres extraños voladores están asesinando a la gente. La Fuerza Armada está combatiendo con lo que tiene. Pero parece que no hay Fuerza Aérea ni vehículos pesados militares. Los soldados disparan a matar esas cosas, pero no por mucho. Casi no hay municiones. Temo que no queda mucho tiempo para que la ciudad caiga. No sabemos en dónde está Supremo, o siquiera la Lega de la Justicia. Se escuchan rumores de que Chazán y sus hermanos están en su metrópolis y Gótica, haciéndoles frente a esas cosas. No lo sé. Siento que haya muchas esperanzas. Espero equivocarme. Esto es todo lo que he podido grabar. Ya no hay más ondas radiales cercanas. Y entiendo lo que dice Bruce, pero no dejaré que Gótica caiga con mi padre dentro. Batman reacio les dice que espere solo unos minutos, mientras se sube al elevador junto a Barley. Traeré un arma que debilitará a Superman. Haremos retroceder a Darkseid. Arthur, crea a la Genkidama más poderosa jamás vista. Eso eliminará a Darkseid. Y Víctor, tu padre está bien. Te lo aseguro. Batman sube por el elevador, y otra plataforma horizontal expone ante él una moto de combate. El murciélago la enciende mientras llegan a la superficie. Acelera y desaparece en el bosque. Flash ve como se aleja, y corre a máxima velocidad a Metropolis. Por otro lado, Arthur no hace caso a las indicaciones, y decide salir en dirección a Atlantis. Si tiene que hacerlas en Kidama, necesita ir hasta allá. No obstante, Bondalwoman se suma, y dice que solo tiene una manera de enfrentar a Clark. Alfred sabiendo que no puede detenerlos, le sugiere, sé que no puedo hacer nada desde aquí. Pero por favor, no enfrenten a Superman. Esperen al Sr. Wayne. Confíen en él. Eso hacemos. Pero no podemos esperar que haya más muertos, Alfred. La liga de la justicia se fractura aún más. Cada quien elige su camino para evitar la extinción de la raza humana. Alfred observa como los héroes abandonan la fortaleza, a excepción de Víctor. Una vez afuera, Arthur vuela a toda velocidad hacia Atlantis. Desciende a las profundidades donde Mira lo esperaba para dirigir junto a él el gran ejército Atlantiano. Arthur, ¿estás bien? Estaba preocupada. Tenemos toda nuestra fuerza a disposición. Vamos a atacar. No, Mira. No será suficiente. Las cosas han empeorado. Tenemos que ser radicales ahora más que nunca. Iré a visitar a alguien. No nos gustará, pero lo que se nos avecina es monstruosamente peligroso. ¿Visitar a alguien? No estoy entendiendo. ¿No hablarás de tú? Sí. Iré por mi medio hermano. Después pediré toda la ayuda necesaria de la fauna acuática. Incluyendo al Klaque. Entiendo. Lo de Darkseid es demasiado para nosotros. Pero, ¿Superman apuntó contra él? Escucha Mira. No hay tiempo para detalles. Superman ahora es nuestro enemigo. Darkseid lo controla. Mira está confundida. Su angustia crece y entiende la desesperación de su rey. Sin objetar, van en búsqueda del X-Ray de Atlantis. Y en Metropolis, Flash ubica al kit de los hermanos Shazam. Los mismos combaten contra los parademonios dispersos por la ciudad. Billy Batson no tiene problema con ninguno de ellos. No son rivales para él. Sin embargo, la cantidad de naves que abordan a megaciudad es de temer. Observa a las naves extraer mamas del subsuelo y esto lo motiva a que interfiera impactando sus rayos en algunas de estas naves para derivarlas. Pero se da cuenta de su error y ver las máquinas caer encima de los edificios en donde algunas personas se refugian de los parademonios. Sin opción, se aproxima a una de ellas para elevarlas y arrojarlas al océano. Pero el resto, impacta en los rascacielos. Qué estúpido soy. Aún así hay demasiadas. ¿Será que los demás no han podido contraerse tal Darkseid? Billy, hay que ir por tus hermanos ahora. Corremos peligro. Barry, ¿Qué pasa? No he sabido de usted en una hora. Y estos monstruos voladores no paran de llegar. Tenemos que irnos de aquí, Billy. Todo sea complicado. Te explico en la fortaleza. Y en la fortaleza, Cyborg busca el paradero de su padre a través de la computadora. Sabe que no está en Metropolis, en vista de que Superman se había llevado la nave kryptoniana a la Antártida de hace meses. Por ello, su trabajo en Starlab se vio interrumpido. Se conecta al circuito cerrado de su casa y ve que no hay nadie. Luego hace un paneo en búsqueda en el edificio y todo lugar cercano que pueda. Las imágenes muestran a los parademonios combatir contra soldados de la marina y pocos policías que aún pueden resistir. Pero una güey ya deja registro en los circuitos cerrados de la ciudad y transmitan a su padre junto a Batman en una moto alejándose a toda prisa a un lugar desconocido, hasta que la última señal satelital mundial es destruida. No entiendo. ¿Para qué Bruce buscaría a mi padre? ¿A dónde van? No tiene caso esconderlo. El Sr. Wayne creaba un plan de contención junto al Dr. Nestone, en caso de fallar. ¿Tiene alguna idea de a dónde fueron? Tengo que buscarlo. Tengo protegerlo. Tengo estas coordenadas. Este es nuestra antigua y primera base de operaciones como justiciero en Gótica. Al otro lado del mundo, Diana se dirige a su hogar en Londres, en donde la invasión se acentuó mucho más que en Metrópolis. Su motivo en Europa es buscar una armadura mítica de su raza, la Golden Eagle, resguardada en su apartamento durante décadas. Llega a casa y se coloca el traje, recordando cómo tuvo que dejar su sueño por hacer lo correcto. En ese instante, siente el kit de Clark en Metrópolis. No, 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 no. Está con... En Metrópolis, Flash se reúne con Billy y sus hermanos, desesperadamente la escrita que deben seguirlo. No hay tiempo para explicarles, deben refugiarse, pero... Tranquilo Barry, ya estamos a salvo, ¿verdad señor Superman? No, no puede ser, no me di cuenta de su ki. Señor Kent, por favor, ellos no tienen la culpa, déjelos ir. ¿Se unirán al nuevo orden o se opondrán al gran Darkseid? Superman llega a la escena. Los hermanos Chazam no entienden lo expuesto por Flash, ni mucho menos lo que dijo Clark. Barry se ha descuidado, no sintió el kit de Kriptoniano a aproximarse. Aunque sabe que es irrelevante, la velocidad de Clark está por encima de los hermanos Chazam, y los hubiera guiado a la fortaleza. ¿Por qué dice eso, señor Superman? No le hables directamente, Billy, está siendo controlado por Darkseid. Lois ha muerto, y eso lo usó para controlarlo. Ahora no podemos hacerle frente a ninguno de los dos, él era nuestra única esperanza. Se unirán, solo así habrá paz para todos, obedecerán al gran Darkseid. Eso está mal, Superman, no sé qué te pasó, pero sabemos que no eres tú, recapacita, tú eres un héroe. Clark ve con una mirada amenazante a Freddy mientras gira su cabeza, e inmediatamente Superman lo toma del cuello. Sus hermanos retroceden asustados, pero Flash le lanza sus rayos. Aún así es en vano. Barry le dice a los hermanos Chazam que usen todos sus poderes para zaparlo de Freddy. Los héroes sujetan al hombre de acero del brazo que estrangula a Freddy, e impactan sus puños en su abdomen con mucha potencia, pero no lo mueven ni un milímetro. Y para terror de todos, Freddy se desmaya perdiendo su transformación volviéndose niño nuevamente. Clark lo suelta dejándolo caer. Flash lo atrapa y rápidamente le inyecta el superpotenciado que había tomado de la fortaleza. ¿Qué pasó? Transformate rápido, anda. Freddy nota que ha perdido la transformación e invoca los poderes de Chazam nuevamente. Sus hermanos se colocan en posición de combate sabiendo que no podrán contra él. Escuchen, Superman es como mínimo casi 100 veces más fuerte que Billy, y mil veces más fuerte que el resto de ustedes, y eso que no ha usado el Kaioken. ¿Kaioken? ¿Qué es eso? Es una técnica que multiplica tu fuerza las veces que sea, y él la domina por 50. Eleva su poder hasta superar por poco el estado base del hombre que le enseñó dicha técnica. Ese hombre nos enseñó a mí, a Wonder Woman, a Aquaman y a Superman, muchas técnicas y habilidades, con el fin de incrementar nuestro poder. Ja, sería desconfortante que estuviera con nosotros en este momento. ¿Hablas de Goku? ¿Quién es él? Es un guerrero muy poderoso que nos gustaría tener en este momento. Nunca lo conocí, pero según Wonder Woman, es más poderoso que Superman. ¿Por qué no lo buscamos para que nos ayude contra Superman y la invasión? Es imposible. No está con nosotros. Él no es de esta dimensión y ha vuelto a la suya, pero ahora debemos enfocarnos en escapar de Superman. ¿Aún piensas en Goku, Barry? Dime, ¿crees que a él le importa la seguridad de todos por encima de los combates? Por supuesto que no. Todo lo contrario al nuevo orden. ¡Maldición! ¡Le lavaron el cerebro! Superman está cansado de convencerlos. Decide que es tiempo de acabar con todos ellos, pero una mentisca llega por detrás mientras su capa negra ondea con fuerza. Y los demás héroes cubren sus rostros ante la incontrolable brisa que, a su vez, son cegados por una luz amarilla incandescente que arropa una docena de kilómetros a la redonda. ¿De quién? ¿De quién es este Ki? ¿Señor? ¿Señor Goku? ¿Qué? Clark, asustado, usa su visión de rayos X y la amplifica para ver a través de la luz verificando que la persona frente a él no sea quien presume Flash, y una sorpresa se hace presente. Superman ve a través de la luz amarilla incandescente, mientras Flash siente un Ki familiar, pero no es quien cree. Confundiéndola con su mentor, y sabiendo de quién se trata, la guerrera amazona más poderosa de todos los tiempos, lleva puesta una armadura de combate, desvaneciéndose la ilusión al mismo tiempo que las alas de la armadura se expanden. Clark, desiste del control de Darkseid, él te manipula por la pérdida de Lois, ¿no te das cuenta? Diana tiene un poder impresionante, ahora es más fuerte que hace una hora, pero, ¿por qué? Diana, ¿teniste para formar parte del nuevo orden? ¿Nuevo orden? ¿De qué hablas? ¿Cuál orden? Esto es un caos, esto es guerra, es genocidio. Esto es paz, una paz que solo Darkseid puede otorgar. No, esto no es paz, Clark, entiendo por lo que estás pasando, pero esto no la va a traer de vuelta. Ella lo era todo para mí, y por culpa de todos ustedes, ella está muerta. ¡Muerta! ¿Y por eso debes matar a todos? ¿Crees que eso la va a revivir? Ella no hubiese querido esto, Clark. Voy a darle el orden necesario a este planeta, así nadie sufrirá más pérdidas, pero si interfieren, no habrá marcha atrás. No quiero matarlos, pero si no sucumben ante el nuevo orden, lo haré. ¿Por qué, Clark? Este no eres tú, no es Clark que conozco. Diana, por mucho que hayas incrementado tu poder, no puedes contra él. Debemos ayudarla. No, mantengámonos al margen, será una pelea muy destructiva. Es más, Diana está usando el Kaioken. No estoy seguro, pero puede que lo esté usando por 20, aunque no recuerdo que ella lo dominara. Barry no lo sabe, pero el poder de la Golden Eagle, o armadura dorada, le otorga más resistencia y poder a su portadora, que en este caso tratándose de la hija de Zeus, le da un plus duplicando su poder, y antes de volver a Metrópolis para ponerse cara a cara contra el kriptoniano, decidió usar el Kaioken por 10, y basado en su nuevo poder base de 2 millones de unidades de ki, llega a 20 millones, y Khaled desconoce este incremento más la activación de la técnica. Barry, váyanse de aquí ahora, les daré una ventana. De acuerdo, Diana, resiste lo más que puedas. No mueras. No está en mis planes. Síganme. Superman se coloca frente a Flash y arrojando un puñetazo que casi impacta al velocismo. Wonder Woman lo ha desviado, evitándole la muerte inminente. Luego un golpe fulminante impacta en el abdomen de Clark, haciéndolo retroceder entre edificios derrumbándolo totalmente. Y sin previo aviso, crea una lluvia de energías que arrasa con partes de la ciudad, ocasionando una estela de energías kilómetros atrás. ¡Lárgate! ¡Guíalos a la fortaleza! Flash les dice a los hermanos que lo sigan. Pero de la nada, Superman bajo tierra toma uno de los tobillos de Pedro y lo golpea en su pecho atravesándolo. Billy, Freddy, Mary, Eugene y Darla quedan estupefactos. Ven de primera mano como uno de sus hermanos es asesinado por el héroe que tanto admira. Y llenos de ira, se lanzan contra el kriptoniano golpeándolo incesantemente sin que recibiese daño. Diana ve por primera vez como Clark asesina a una persona, y más tratándose de un adolescente. ¡Talel! Curiosa golpea a Superman en la cara creando una onda de choque que empuja a los héroes a cientos de metros del lugar y en paralelo provoca un cráter bajo él mientras el puño de la princesa choca al kriptoniano. Pero para temor de todos, gira su cuello desde el punto de impacto. No lo movió, ni siquiera a un centímetro. Diana lo sabe. Clark activó el kayoken. El impacto fue demoledor. Es el golpe más poderoso que ha dado la mujer maravilla. Sin embargo, Clark tenía el kayoken activado por 10, y 40 millones de unidades de aquí supera el nuevo poder de la amazona. Superman contraataca golpeando a Diana en el pecho, disparándola lejos en dirección al cielo. Ahora los portadores del poder de Shazam están a su merced. Flash interviene poniéndose frente a Clark diciéndole. Por favor, señor Kent, deténgase. No siga. ¿Qué hubiese pensado Lois de esto? ¿Acaso no ve cómo Darkseid lo controla? Él fue quien asesinó a Lois, no nosotros, ni tampoco ellos. Son unos niños. Clark bajo el dominio de la ecuación antivida en su mente, no razona coherentemente. Por ello le lanza rayo calorífico al velocismo, que logra evadir a duras penas. Pero es tomado del brazo y es agitado contra el suelo privando lo depreciado aire. Luego intenta pisotearlo. Barry lo esquiva, toma la distancia necesaria y emula la posa de combate de Goku. Esa posición, la conozco. Sí, es el estilo marcial de la tortuga del señor Goku. Sé que no puedo ganarte, pero no puedo dejar que sigas haciendo esto. Eras mi mayor admiración y nos sentíamos seguros contigo, pero una vez el señor Goku me dijo algo que abrió mis ojos. Si uno de los seres poderosos de mi misión ingresan a la tuya, por más rápido que sea no podrás escapar de ellos. Le tomé la palabra y dejé que me entrenara, pero jamás pensé que ese sujeto de que no podría escapar fuese de ti. Superman sin vacilar lo ataca con mucha velocidad y vehemencia, mientras Barry solo puede esquivar sus golpes, con tan solo sentir cada movimiento prediciendo sus ataques. No obstante, Clark desaparece frente a sus ojos golpeándolos hacia atrás, fracturándole sus piernas por completo. El grito de Barry es descargador. Sus huesos se fracturaron en múltiples partes. Luego se arrastra a medida que Superman se le acerca, y es tomado del cuello para ser calcinado con su visión calorífica. Clark, el kriptoniano escucha la voz del hombre al que quiere matar a toda costa, Bruce Wayne, quien junto a Cyborg llega con una máquina extraña fijada en el suelo. Suéltalo, aquí me tienes, solo tú y yo. Yo te fallé, y yo solo debo pagar. Olvídate de ellos. Kilómetros arriba, la amazona recobra el conocimiento. El golpe dado la dejó inconsciente por unos segundos en la estratosfera. Despierta dando por hecho que no puede hacer nada si no se arriesga. Lo decide. Se prepara para volver con todo pero, en ese momento, siente miles de presencias atlantianas dirigiéndose a Metrópolis. Sabe que Arturo ha movilizado a sus tropas para detener la invasión. Y a tiempo, R.C. comunica telepáticamente con Bruce, Rayana, Barry y Cyborg. Equipo, me dirigí a Metrópolis con toda mi tropa. Crearé un tsunami para que mis soldados entreguen a la ciudad y puedan detener el centro de la invasión. Tengo la identidad más atmosfera para Darkseid. Tenemos que hacerlo salir, pero no sé cómo. Yo sé. Tengo kriptonita y un arma creada por Starlab, que caliente cualquier superficie a altas temperaturas. Desintegrará la kriptonita introduciéndola en el arma y canalizará las partículas de la roca a través del rayo láser, para debilitar a Superman. Increíble, pero necesitamos una distracción para que no esquive rayo láser. Y eso lo haré yo. Esperemos que funcione. Barry tiene las piernas rotas y si sale mal, dudo que pueda cambiar algo volviendo al pasado. Unos de los hermanos de Billy ha muerto, y es irreversible. Rayana baja rápidamente a Metrópolis para encarar a su cuerpo, con otro as bajo su mano. Mientras tanto, los hermanos adoptivos de Billy se levantan para acercarse al cuerpo de Pedro. Caen de rodillas y lloran su pérdida. Furiosos, solo pueden observar al verdugo impune de pie, y Barry arrastrándose con las piernas rotas llorando de dolor. Se aproximan para auxiliarlo, y Mary nota algo. Ve a ese alrededor y pregunta. ¿En dónde está? ¿En dónde está Billy? De facto, la princesa amazona llega al campo de batalla colocándose a un lado de Batman y Cyborg, quienes viendo su nueva armadura se sorprenden. Dijiste que podías debilitarlo. Sí, eso pretendo, pero debes usar todo tu poder. Necesitamos hacerlo antes de que Arthur haga su parte. Me quedaré sin fuerzas. Debes estar consciente que usaré todas mis reservas de energía. Saben que los escucho. ¿Por qué insisten? ¿Lista, Dayana? ¡Haz tú ahora! Dayana está lista para el combate. Se quita las alas del Golden Eagle y libera todo su poder base, que con la armadura puesta llega a 2 millones de unidades de aquí, y sorpresivamente activa el Kayakon por 20, creando ventiscas poderosas que arrastran todo a su alrededor. Cyborg protege a Batman y a la máquina para que no sean expulsados de la zona. Los hermanos Yasan se cubren con todo lo que pueden mientras sujetan a Barry y el cuerpo de su hermano Cyborg. Clark se sorprende porque sabe que el poder de Dayana no es el mismo que el de hace un momento. Estás usando más fuerza del Kayakon. Si no me equivoco, lo usas por 20, ¿verdad? La temesquira demana tanto poder que sus músculos sienten los estragos de la técnica. Ella sabe que no durará mucho en pie si lleva a cabo lo que ha estado practicando durante meses. Una técnica que ha tratado de replicar, y para eso requiere casi toda su fuerza. El hombre de acero ve algo que lo traslada hacia su memoria hace más de tres años, específicamente cuando entrenaba con Goku. Una técnica que en su momento le causó un gran daño, dejándolo inconsciente. Cuando el Guama posiciona su pierna derecha hacia atrás, mientras la otra es fuertemente acentuada hacia delante, y las palmas de sus manos se colocan en paralelo doblando sus brazos hacia atrás, creando de ella una gran esfera azul. Luego dice algo, se escucha una palabra que ratifica el peligro que representa. Y con el Kaioken por 20, su poder bruto llega a los 40 millones. Sin embargo, la técnica que de ahí ya no está por arrojar, logra concentrar una cantidad de sus habitantes de poder que supera los 80 millones de unidades de truco. Y se lo arroja a total potencia que Superman se apure con sus extremidades mientras el Kamehameha arrasa con toda su paso. La técnica deja a todos incrédulos. Tanto así que hasta el mismo Datsang, en su tranquilidad, se levanta de su trono viendo a lo lejos como la energía poderosa, arrasa con casi toda metrópolis perdiéndose en el espacio. Aturvea aquella asombrosa técnica a pocos metros de la costa. ¡Qué carajos! ¡Ese poder es demasiado grande! ¡Es el Ki de Dayana! ¿Cómo es posible que pueda usar tanto poder? ¡Dayana! ¿Eso es el Kamehameha? ¿Acaso Goku te lo enseñó? El grito y producción de energía que la Temisquera libera es tan grande que el planeta se torna de color azul incandecente. Muchos de los parademonios que estaban a kilómetros de ahí, junto a las naves invasoras, son evaporadas al entrar en contacto. La energía posee tanta fuerza de gravedad que viaja a líneas rectas saliendo del planeta explotando a un millón de kilómetros de distancia, haciendo temblar el mundo derrumbando muchos edificios y montañas. ¡Increíble! ¿Qué ha sido eso? ¡Eso es el Kamehameha! ¡Una técnica destructiva! ¡Es poder puro en su máxima expresión! ¡Pero el poder que usó podría destruir la Tierra ocho mil veces! ¡Tenemos suerte que ella sea una prodigio! ¡Ya va! ¿Qué acabas de decir? ¿Que ella puede destruir este planeta? ¡Ja! Aquaman, Wonder Woman, Superman pueden hacerlo con facilidad, al igual que Darkseid. ¿En dónde está Billy? ¡No lo veo! ¿Será que fue impactado por aquella energía? ¡No siento Suki desde hace rato! ¡Debe estar en su forma de niño! ¡Oh! ¡Quedó envuelto en esa destrucción! No hay tiempo para hablar, el humo del impacto se va disipando. Superman reaparece entre la turbulencia, sin capa y con su traje negro destruido, definiéndose la capacidad destructiva de Wonder Woman, cargando de un gran daño al hombre de acero. Sin embargo, parece que está íntegro. Sin dudas, fue la misma sensación que tuve cuando Goku me arrojó la misma técnica. Pero es tu fin, Dayana. Clark resistió al Kamekameha potente de Dayana, aunque la intención no era matarlo, ya que sabe muy bien que no podría si así lo quisiera, y ahora casi sin energía, cae al suelo. No obstante, Superman había usado el Kaioken por 40, para evitar ser destruido ante tal ataque. Cuestión que ella tendría en cuenta antes de lanzar el Kamekameha, y ahora el Kriptoniano está dispuesto a acabar con todos. Pero, Cyborg enciende la máquina de láser con Kriptonita adentro, para que la misma a altas temperaturas, transportara partículas en un punto específico de cuerpo de Superman. El ataque a láser se defectúa e impacta en el hombre de acero sin que se percatara, desconociendo que el ataque contenía a Kriptonita pura. Por ello cae de rodillas mientras se debilita, perdiendo el Kaioken mediante que sus células se van destruyendo, y de la nada Darkseid entra en el campo de batalla teletransportándose frente al rayo de láser evitando la derrota de Clark. Ya salió. Artur, perfecto, inundaré la ciudad. Artur desde la costa de la ciudad crea una ola tan inmensa que toda metrópolis, cótica y urbes aledañas se inundan sobre los 100 metros de altura, dejando como plataforma pocos edificios que aún quedan en pie. Darkseid toma su instrumento más preciado y lo coloca sobre uno de los rascacielos, mientras parademonios rodean a su amo, y dos de ellos sujetan a Clark para llevarse a la nave del apocalipsis. Víctor, no permita que se lo lleven. Entendido. Pero, en ese momento, el Kraken aparece con su tentáculo sujetando a Clark sumergiéndolo al agua. Darkseid ve la acción e intenta acabar con el monstruo, pero algo lo inmoviliza. Una técnica paralizadora creada por los mejores soldados atlantianos, manteniendo al dios encapsulado en una burbuja de agua densa. Es hora de morir, palito miserable. Y del espacio, una bola inmensa de energía poderosa entra a la atmósfera, con un diámetro de 2 kilómetros, dirigiéndose a los presentes del campo de batalla. Sí, la henkidama más poderosa creada por Aquaman, da esperanza para acabar con la pesadilla. Todos son alertados por ato telepáticamente, aunque algunos soldados atlantianos están dispuestos a sacrificar sus vidas para paralizar a Darkseid. Larguémonos de aquí, esa cosa tiene 2 kilómetros de diámetro. Si eso no lo mata, no sé qué lo podrá hacer. Víctor, no, no puedo volar, gasté casi toda mi energía vital. No tengo fuerzas, levántame. Víctor la toma de brazos junto a Bruce, mientras los hermanos Chazam vuelan sujetando a Barry y al difunto hermano en sus brazos para escapar de la zona. Todo es un desastre. La henkidama se acerca rápidamente, mientras la gravedad de la energía levanta el agua y parte de edificios, aunque Darkseid parece estar tranquilo ante el eminente impacto. Ese maldito está muy tranquilo. Esto no pinta bien. La henkidama inmensa está por colisionar al conquistador de mundos, pero el apocalipsis estira su mano y hace algo impensable para todos. La henkidama parece que es manipulada, cambiando su materia positiva a negativa. ¿Qué? Para desesperación de los terrícolas, observan cómo es absorbida la energía. Energía que posee la misma cantidad de poder que él. ¿Qué? No, no tengo control de la henkidama. ¿Qué pasa? ¿Es negativa? ¿Acaso cambió su nomenclatura? Ay no, el poder de Darkseid se duplica. Yo no me con Wonder Woman y Batman. Ahora. Flash es llevado hacia sus compañeros y les dice que deben huir. No hay nada que hacer aquí. Aquaman escucha y dice que no se rendirá, pero Diana sabe que no hay más opción. Deben esconderse y prepararse para un mejor plan. Y sorpresivamente, Superman reaparece debajo del agua golpeando a Darla por la espalda, fracturándole la columna y de una patada desasesinada, precipitándose al fondo del agua. Diana no puede reaccionar y Eugene le arroja todos sus poderes en rayos para hacer tiempo. Freddy se une junto a Mary, pero todo es en vano. El hombre de acero está intacto ante el contraataque de los hermanos. Cyborg crea una esfera metálica que envuelve a Bruce, Barry y Diana, sumergiéndose al agua en dirección a la fortaleza. Cuando el guama les dice que se detenga, hay que salvar a Arthur y a los hermanos Chazán. Ellos son valiosos para un futuro. Si me detengo, Superman nos va a matar, lo sabes. ¡Arthur! ¡Arthur! ¿Qué? ¿Diana? ¿Cómo es que sabes usar la telepatía? No lo sé, solo siento que puedo hacerlo. Pero eso no importa, dile a tus hombres que se retiren, estamos en desventaja. No, somos una raza orgullosa y no se tenemos el planeta. ¿Acaso piensas extinguir a toda la raza Atlantiana y ser el único que quede con vida como yo? Mis hermanas y mi madre ya no existen más. Soy la única amazona. ¿Quieres ser el único Atlantiano? Arthur recapacita. Les dice a toda su gente que se retire. Pero es tarde. Dark Side estira su mano y con sus rayos omegas desintegra a todos los Atlantianos en la zona. Y desesperadamente el Rey vuela a toda velocidad para no ser alcanzado. Le dice a Mirror telepáticamente que el segundo pelotón se retire a máxima velocidad lejos de Atlantis, para que no sean descubiertos. Aquaman observa como Rayo Omega lo sigue y crea energía de su mano canalizándolo a través de su tridente disparándolo, para que chocasen y explotasen a gran magnitud, expulsando a Rey al océano perdiéndose de vista. Por otro lado, Mary, Freddy y Eugene saben que no pueden escapar, y resignados se miran unos a otros, mientras Superman se les acerca y dice, ¿Se unirán a Dark Side? Preferimos morir antes de deslastimar a nuestra gente. Nunca obedeceremos a un monstruo como tú, o ese tal Dark Side. Si vivimos para hacerlo correcto, entonces moriremos como héroes. Sin contemplación, Superman los desintegra con su rayo calorífico, mientras los tres se abrazan como familia. Posteriormente, Kaler se retira junto a su amo Dark Side. Y a lo lejos, dentro de un edificio, Billy Batson en su forma de niño observa aquella escena descarradora, llorando desconsoladamente sin poder hacer nada, viendo como al héroe a quien tanto admiraba, asesinaba a sus hermanos. Luego de la derrota aplastante de los héroes y de toda la Liga de la Justicia, se reúnen en la fortaleza. Barry se recupera con su heropotenciador, reconstruyendo sus piernas. Arthur había sobrevivido al ataque, y el Dr. Stone, padre de Victor, se encontraba en la fortaleza, llevado por la moto de Batman en piloto automático, cuando Cyborg y Batman habían ido al campo de batalla. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Enfrentarnos a los dos es imposible. Es un suicidio. Solo nos queda reunir todas las fuerzas que dispongamos. Mis hombres nos darán toda la ayuda necesaria para matar a Dark Side. Matándolo a él, Superman volverá a nosotros. Sabemos que eso es imposible. Yo digo que busquemos las cajas madres y obtengamos más poder de ella, así como Stephen Wall quiso hacerlo hace un año. No lo sé, eso es muy peligroso. Casi no pudo entender su funcionamiento. Es muy arriesgado. Señor Wayne, es raro que permanezca callado. Debe tener algo en mente. ¿Me equivoco? Sé qué hacer. Es la única vía que tenemos. ¡Dinos ya! Clark está destruyendo el mundo entero. Los humanos combaten una guerra vana contra él. Buscaremos a Son Goku. Solo él es capaz de detenerlo. ¿Al señor Goku? Espere, está hablando de... El murciélago propone una idea imposible, ya que Goku se encuentra en su dimensión desde hace más de dos años, debido a que su mentor Whis apareció en este universo para llevarlo a su lugar de origen. Y ahora, lo que propone Wayne es descabellado, dado a que no se tiene forma de traer nuevamente al Saiyajin a esta dimensión. No obstante, Bruce sabe esto. No es ingenuo, y por eso plantea una estrategia factible para recuperar el mundo que Darkseid y Clark destruyen. Oiga, señor Wayne, ¿no estará pensando en...? Sí, tú eres el único que puede hacerlo. Después de todo, lo he soñado durante años. Espera, si lo que dice es verdad, solo cambiaremos lo sucedido sin recordar nada de lo que pasó. La muerte de Lois y la llegada de Darkseid se cumplirá de todos modos. El señor Curry tiene razón. Rearemos la línea de tiempo, señor Wayne. Entiendo que sus pesadillas le den la respuesta. Pero, si no es así, si es imposible traerlo, aunque debe tener en cuenta que nunca lo vio en sus sueños. Es verdad, señor Wayne. Aunque yo retroceda en el tiempo y recuerde todo, no evitaremos la muerte de Lois, porque es una constante. Y dudo que el señor Goku se quede dos años más, cuando desesperadamente estuvo buscando su dimensión. No, porque le dirás a Goku que después de volver a su dimensión, regrese a la nuestra a una fecha exacta. La actual. Incluso, si es posible que vuelva antes de que Darkseid llegue al planeta. Hice cálculos. Podemos hacerlo. Cuando Barry nos dijo sobre su habilidad, había hecho una simulación. El problema es que, si ya hicimos esto en un futuro cercano, debió haber cambiado nuestro presente. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Es o no es posible traerlo? Si no hemos cambiado nada, entonces no lo hicimos de la manera que creemos. O simplemente morimos. No está pensando con claridad, señor Wayne. En uno de sus sueños, usted mencionó que estaba en búsqueda de Goku. Y Barry lo había encontrado. Lo que significa que no llegó a esta fecha. Sino después. Es verdad. Posiblemente saldrá de su dimensión si se abrió la fecha exacta. Hipotéticamente hablando. Entonces debemos desistir de nuestros muertos. Tenemos que hacer que Goku vuelva antes de la muerte de Lois. Antes de la llegada de Darkseid. Pero. ¿Cómo piensas traerlo aquí evitando la muerte de Lois si es inevitable? Dudo que Goku venga antes de que Darkseid llegue a la tierra. Porque ahora no hemos visto ningún cambio. Hay probabilidades de que Goku no haya venido. O lo haya hecho. Pero. Una fecha posterior a esta. Aún así. Puedo construir y programar una máquina para que Barry. No quede atrapado en el pasado cuando viaje. Dándole a Goku. La fecha exacta de su regreso. Y que no se vea afectada en volver a su dimensión. ¿Cómo lo harán? Si no han cambiado nada hasta ahora. Aún se mantiene la historia como recordamos. Y Barry no ha viajado al pasado de nuevo. ¿O sí? No, Dr. Stone. Es posible que crearemos otra línea de tiempo en un futuro. No. Porque no funciona de esa manera. Viajar al pasado no crea otra línea de tiempo. Sino que reescribe lo que haya pasado. Cambiando los hechos. Eso nos deja con la misma duda. No sabemos si ese hombre llamado Goku vendrá. Y la única manera de saberlo es construyendo lo que Victor dice. Así es. Apostaremos todo para que vuelva a nuestra dimensión. Pero. Recuerden las imágenes que les pasé hace dos semanas. Momentos antes de la llegada de Darkseid. Se ha cumplido todas ellas. Ya hemos muerto una vez. Barry rehizo nuestro futuro dándonos una oportunidad. Si fallamos. No habrá más. Todos de acuerdo. Deciden poner en marcha la creación de una máquina capaz de mantener a Barry dentro de la Speed Force. Para que al momento de retroceder en el tiempo. Quede encadenado en una burbuja temporal en el presente de cual viaja. Aún así. Solo tendrá ventanas del pasado que le permitirá comunicarse con Son Goku. Sin embargo. Para tener éxito. Deben realizar una prueba. Alertando al mismo Bruce Wayne del pasado. Para que busque a todo el equipo. Ya que es el mismo sueño que creyó tener hace dos años con Barry. Diciendo que debía buscar a todos los metahumanos. Y al mismísimo Son Goku. Bien. Tenemos un plan y fechas específicas. Ahora nos faltan materiales. Pero tendríamos que ir a... Laboratorios Star. Tendremos que ir a la ciudad para buscar todo el material posible. Espero que aún quede algo de desastre provocado. Porque encontrar piezas será difícil. Sí. Pero tú te quedarás aquí, papá. Eso es demasiado peligroso. Yo sé cuáles piezas necesitamos. Muy bien. Iremos sigilosamente. Haremos todo lo posible para construir esa máquina a traer a Goku. De noche. Cyborg junto a Batman. Van a las ruinas de Ciudad Metrópolis. Que... Se encuentra fuertemente custodiada por parademonios. Y naves que absorben magma del núcleo planetario. Magma que alumbra la noche con un rojo intenso. Pero algo más inédito. Se encuentra entre las sombras. Súbditos del hombre de acero fuertemente armados. Con una insignia del símbolo de la esperanza de Superman. En los hombros de sus uniformes. Vigilan las ruinas. Batman comienza a tener destellos de sus sueños. Provocándole un dolor de cabeza. Cyborg le pregunta si está bien. Bruce responde que no es nada. Llegan a las ruinas del laboratorio. Y encuentran piezas para armar la máquina anhelada. La toman y van de vuelta al refugio. Sabiendo que solo pueden tomar pocas cosas y sigilosamente. Ya que claramente Clark los puede escuchar desde cualquier punto del planeta. O si muy bien. Sean visto por los custodios. Transcurre cuatro noches más en búsqueda de todo tipo de materiales. Y recursos esenciales para armar la máquina. No obstante. En la tarde del quinto día. Algo raro sucede sobre la fortaleza. Esto es extraño. El kit de Kalel está cerca. Sí. Está arriba de nosotros. Pero en la atmósfera. Tiene mucho rato allá arriba. ¿Creen que se esté recargando de luz solar? Es posible que sepa que estamos cerca. Eso no es posible. Ya que este lugar es hermético. Recubierto de plomo. La fortaleza no emita sonido alguno. Ni siquiera da índice de actividad humana. Los héroes sospechan que Clark los tiene monitoreados. La máquina está 50% construida. A este paso solo les tomará cuatro días más para finalizarla. Pero los aprendices del Saiyajin. Sienten que la presencia del Kriptoniano está cada vez más cerca. Su descenso hasta el pasto que cubre el suelo. Es inminente. Maldita sea. Está arriba de pie en la superficie. Esto no está bien. Superman analiza el entorno. Eleve su poder al máximo. Prepárese para una evacuación inminente. Hay que proteger la máquina. Debemos eyectarla de emergencia si ingresa. Un estruendo se escucha a cientos de metros arriba del ducto del elevador. Y Superman entra rompiendo todo a su paso. Batman eyecta la máquina desde una cápsula de escape que fue creada para Lois Lane originalmente. Morirán aquí. Carajos. Nos encontró. ¡Atrás! ¡Artoon! Cúbrelos con un escudo de energía ahora. ¡Barry! Atento a cualquier movimiento. Atento. La temesquera carga todo su poder y destruye el refugio sin dejar ningún vestigio alguno. El escudo de Arthur contuvo la explosión con todos dentro. Mientras se deshace todo el entorno cercano a 200 metros. Y rápidamente Clark reaparece detrás del escudo energético proyectando energía ocular que la quiebra. Posteriormente Alfred es desintegrado al igual que el Dr. Stone. Cyborg grita al verde deceso de su padre mientras Superman intenta matarlo. Y una vez más Flash lo evita. No entiendo. ¿Cómo no pude ver los movimientos de Superman? ¿Se está haciendo más rápido? Cuando el woman ajena a lo que sucede siente como dos presencias desaparecieron de facto. Al mismo tiempo que la explosión se mantiene en expansión. E incrédula ante lo que siente decide tomar una decisión inevitable. La mujer maravilla entiende que la única manera de traer a Goku de vuelta. Estándole tiempo a Bruce y a Victor para que terminen la máquina. Así como también proteger la integridad de Barry para que viajen en el tiempo. Rápidamente la princesa se lanza contra Superman arrojándole una energía gigante que lo aleja a kilómetros de la escena. No obstante, Victor viendo lo acontecido instruye a Barry para que se lleve a Bruce lo más lejos posible. El murciélago sabe lo que hace falta para terminar la máquina. Luego le entrega un dispositivo que da con la ubicación de la cápsula de eyección donde se encuentra la máquina. Él hará tiempo junto a Diana y Arthur. Aunque en el fondo lo hace para vengar la muerte de su padre. Flash sujeta a un Batman desorientado por la explosión sin saber lo sucedido. Llevándoselo lejos del lugar para que. Instantáneamente, Clark vuelva a la zona de combate sin rastruño alguno. Hasta aquí llegaron. No habrá más misericordia. ¿Me vas a obligar a usar el Kaioken? No quiero pelear contra ti, Clark. Será en vano, Diana. Solo tienes que sucumbir ante el nuevo orden. Sería una pena que murieras por nada. ¿Por nada? ¿La libertad es nada? ¿Qué te pasó? No es el mismo. Recuerda que Darce lo manipula. Suki está totalmente perturbado. La muerte de Lois lo descarriló. Tenemos que luchar si queremos tener la oportunidad que necesitamos para sobrevivir. ¿Y en dónde está Barry? Está con Batman. Le dije que debe terminar lo que empezamos. ¿Pelearán o me ayudarán a establecer el orden mundial? Te lo dije. Defenderemos la libertad a toda costa. Errada decisión. La Diana usa el Kaioken por 10. Esta vez no usa la armadura Golden Eagle. Sabe que será en vano usarla. Y está dispuesta a dar su vida si es necesario. Rápidamente, Clark arroja un puñetazo en la cara de la amazona expulsándolo a cientos de metros. Arthur se prepara para usar la técnica en la que su reina se especializa. Sacarle todo el líquido de su cuerpo. Espero que funcione. Arthur intenta sacarle todo el líquido del cuerpo por las fosas nasales, oídos y ojos. Clark se da cuenta y ataca a la Tantiano. El Rey coloca a su tridente para protegerse y se parte a la mitad, liberando una gran cantidad de energía que poseía acumulada mientras es alcanzado por el golpe. El mestizo se sorprende siendo gravemente lastimado. Víctor lanza plasma para desviar la atención de Superman dándole una pequeña ventaja a Arthur para que escape. Logra hacerlo. Suelta a Ackoman para golpear a Cyborg. Pero llega la Temeskira usando sus brazaletes míticos, creando una onda de choque con todo su poder para lastimar a su contrincante. Como si nada, Clark traspasa a esa onda tomándola de la cabeza, impactándole un rodillazo en la cara rompiendo la nariz y boca. Para así, acumular la energía de sus ojos y destruirla sin dejar rastro. Ackoman y Cyborg sujetan a su adversario de espalda para salvar la vida de la Amazonas. Voy a inmolarme. No hagan que esto sea en vano. Debemos cumplir la misión. Pero a un codazo de Superman le ha estado al androide, que invalida todo movimiento. Luego con la mano izquierda estirada, lo parte a la mitad. Agarra la parte superior del androide y lo lanza con toda su fuerza impactándole rayo calorífico mientras se aleja perdiéndose de vistas. El Atlantiano y la Amazonas no tienen fuerzas. Ackoman es sujetado de cuello para ser asfixiado. Diana solo puede ver como Clark estrangula a su compañero de combate. Con que así termina todo. Algo inesperado sucede. Un golpe le ha estado al kriptoniano lanzándole a cientos de metros. Shazam reaparece y toma a los guerreros moribundos desapareciendo del lugar. La desaparición es tan abrupta que Flash al llegar a una zona segura, deja de sentir el kit de sus compañeros. Pero antes de eso, había sentido el poder de Billy, diferente, pero estaba seguro que era él. ¿Qué está pasando? Era el kit de Billy, pero desaparecieron todas las presencias, menos la de Superman. No. ¿Han muerto también? ¿Superman los mató a todos? Barry, ¿qué pasó? ¿En dónde estamos? ¿En dónde están todos? ¿Y Alfred? Alfred... Señor Way, lo siento. Superman lo ha... El señor Alfred falleció. Y ya no siento la presencia de más nadie. ¿Alfred murió? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Estás seguro que no sientes la presencia de Diana, Arthur y Victor? ¿También murió el Dr. Stone? Sí, señor Way. Me temo que ahora solo quedamos usted y yo. No creo poder resistir más. No puedo con esto. Ya no quiero seguir peleando. Ya ha pasado un año desde que Darkseid invadió la Tierra. Ha tomado el control de Superman con la ecuación antivida. Ahora, un páramo desértico cubre todo el planeta. La vegetación y el agua que alguna vez abundaba, desapareció en su totalidad. Producto de la inestabilidad del núcleo, al que se le sustrae energía. Aunado a ello, millones de parademonios están dispersos por todo el globo terráqueo. En búsqueda de supervivientes para asesinar o unirlas a las filas del gran Darkseid. Convirtiéndolos en parademonios. Por otro lado, un ápice de esperanza aún permanece entre pocos terrícolas dispuestas a terminar con la pesadilla que se vive. Despejado. Continuemos. La última pieza está a dos kilómetros. ¿De verdad piensa que la solución es llamar a un solo hombre que no pertenece a esta dimensión? Sí. Aunque no lo creas, él solo podría matarlos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Te diré algo, Bruce. No estoy aquí para que traigas a un sujeto que jamás he visto. Vine porque me vengaré de ese maldito. Mato a Arthur y a toda mi raza. Lo pagará muy caro. Entiendo lo que sientes, pero hay que apegarnos al plan. Tú no sabes cómo me siento. Oye, cálmate. No es momento para pelear entre nosotros. La Anchoa tiene razón. Porque tienes que buscar a un hombre para que resuelvas tus problemas. Bruce. Los problemas comienzan entre los integrantes de la única resistencia en el planeta. Parecen estar en búsqueda de la última pieza para crear la máquina que le permitirá barrir al pasado sin crear un flashpoint. Y así, avisarle a Son Goku de todo el caos causado por Clark. Pidiéndole su ayuda inmediata para que vuelva a una fecha determinada y rehacer la línea de tiempo. Borrando todo lo que hizo Darkseid hace un año atrás. No obstante, los pocos sobrevivientes no son precisamente mejor equipo. Ya que lo conforman. Daystroke. Batman. Mira. Flash. Joker. Y para sorpresa, Cyborg. Quien sobrevivió al último ataque de Superman quedando casi sepultado en la caída. Reconstruyéndose nuevamente. Para así reunirse con Bruce y Barry. Confirmándoles la muerte de todos. Después de ello, debido a la ausencia de Arthur en la población atlantiana. Se decidió ir a la guerra. Comandado por el ex rey de Atlantis. En medio hermano de Arthur Curry. Perdiendo de una manera atroz. Quedando como única sobreviviente su reina Mira. Quien ahora solo tiene sed de venganza por la muerte de su rey Arthur. Y justo ahora, en búsqueda de la última pieza. El Joker intenta iniciar una disputa emocional contra su acérrimo rival. Batman. Ambos se amenazan de muerte. Pero la cordura llega mediante una carta como símbolo de tregua. Mientras se mantenga intacta. Pero. No hay tiempo. Siento que el kit de Superman está en movimiento. Ahí viene. Está aquí. Superman aterriza frente a ellos con una mirada llena de odio. Mostrando desprecio por Bruce Wayne. Carajos. Es el momento de mi venganza. Mira. Espera. Mira ataca con su laza arrojándosela en el pecho. Clark lo toma mientras la reina golpea a su cara en repetidas ocasiones sin resultado alguno. Al ver esto. La Atlanteana saca del cuerpo kripteniano todo el líquido almacenado por los orificios superiores. Pero Kalel rápidamente se acerca tomándolo del cuello. No ganarás. Y de un apretón le rompe el cuello. Matándola de facto. El resto del equipo inmóvil sienten la necesidad de escapar. Victor instruye a Barry para que se lleve a Bruce y encuentre la última pieza mientras él hace tiempo nuevamente. Flash asiente. Y el resto detona bombas al hombre de acero para mitigarlo. Pero es en vano. Aún así, en la atmósfera se escucha cientos de ingresos, rompiendo la velocidad del sonido. ¿Qué es eso, Barry? No lo sé. Pero son cientos y cientos de ki muy poderosos. Oigan, no se queden ahí. ¿Ah? ¿Qué están viendo? Victor ve hacia el cielo y observa luces verdes descender a toda velocidad. El Joker y Deathstroke también ven las luces caer mientras el payaso se ríe airadamente. Porque sabe que van a morir. El portador de la ecuación antivida usa su visión aumentada y ver cómo personas de características opuestas entre ellas se aproximan a él determinadamente. Bruce, es momento de irse. Haz lo que tienes que hacer. Me costó mucho tiempo convencer a los internos verdes para pelear en este planeta. Dice que estabas muerto, mas nunca te había visto. Este sujeto es poderoso. Nunca había sentido su ki antes. Barry, llévate a Bruce de aquí. Tú también, Victor. Busquen a ese hombre llamado Goku. Él es el único que puede detener a Superman y a Darkseid. Barry sorprendido no sabe cómo es que este sujeto apareció sin que se percatase. Pero sin más tiempo que perder, van en búsqueda de la última pieza. Y el resto de los integrantes de la resistencia ven como los internos verdes aterrizan y les dice a Superman que se entregan a voluntad por el genocidio cometido. ¿De dónde salieron? E. Entrégate. En el nombre del cuerpo de Green Lanterns, quedas bajo custodia para ser juzgado en OA por el genocidio de los habitantes del planeta Tierra. Superman ve y analiza a todos los individuos de diferentes especies de los Green Lanterns para ver sus puntos débiles, usando sus rayos X. Y rápidamente ataca a los casi mil miembros de la policía intergaláctica. Por otro lado, Flash, Batman y Cyborg encuentran la última pieza para sujetarla a la máquina y encenderla. Aprovechan que Crack estaba ocupado con los ninternas verdes y el resto del equipo de la resistencia junto al detectivo marciano. Rápido Barry, ingresa. Deseeme suerte. Traeré a Goku. Suerte Barry. Flash entra a una especie de puerta energética circular, cuya energía densa evita que Barry salga de este tiempo, encapsulándolo en una burbuja temporal, con la suficiente resistencia para que, Flash con el uso del Speed Force, no cree un Flash Boy viajando al pasado, pero sí con la suficiente elasticidad para dejarlo interactuar por un minuto con quien sea que se encuentre en el pasado. Esto es diferente a como el cajado. Tengo que buscarme en risa. Retorce desde tres años. Espero no quedar corto. Flash recorre todos los acontecimientos de ese alzo de tiempo, con dolor ver las muertes ocasionadas por la invasión, y más por lo provocado por Superman, hasta que vea acontecer los sucesos de Steppenwolf y eventos que relatan la historia hace más de tres años. ¡Vamos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Barry está cerca, corre más y más. Logra ver a Bruce en su antiguo guarida solo. Decide entrar a ese punto diciéndole. ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Ella es la clave! ¡Los 6 es la clave! ¡Siempre tenéis razón! ¡Témele! ¡Témele a él! ¡No! ¡Es muy pronto! ¡Los 6 es la clave! ¡Búscanos! ¡Búscanos, Bruce! ¡Pero sobre todo buscá a algún! ¡Eres! ¡Eres el único que puede entrenarlo! ¡Búscá a algún! ¡Bruce! Barry no resiste más la burbuja que lo arrastra para no salir del presente retrocediendo poco a poco perdiendo la velocidad. Sin embargo, observa algo que lo deja helado y atónito ante lo que ve sus ojos. ¡Esto es imposible! ¡Ese es el señor Bobo! Barry se encuentra entre las líneas de tiempo que conecta el pasado con su presente, encapsulado en una burbuja que lo arrastra, evitando salir de él para no rehacer la línea de tiempo sin que Goku los ayude, logrando alertar a Bruce Wayne de hace más de tres años. No obstante, ha sido difícil mantenerse estático en ese tiempo por la fuerza que ejerce la energía creada por Cyborg. Pero, ve algo que jamás esperaba ver dentro del canal de la línea hace tiempo. ¡Esto es imposible! ¡Ese es el señor Goku! Barry ve a lo lejos un hombre alto de piel azulada, un báculo o cetro en su mano, junto a Goku sujetándose del hombro del ser desconocido. No puede creer lo que sus ojos ven, así que, con todas sus fuerzas, retiene el arrastre de la energía en forma de burbuja y corre en dirección a Goku. Aunque use todas sus fuerzas, la facilidad del traslado que posee dicho ser deja en dudas a Barry de poder alcanzarlos. No puede ser, se alija, ¿cómo puede entrar rápido? ¿A dónde se viene? ¿Qué? ¿Qué es el lugar? ¿Ahí no hay nada? Es una zona oscura. ¿A dónde le vamos ya? El velocista Escarlata imprime más velocidad hasta el punto que sus piernas no dan más. Observa cómo Goku junto al otro ser, atraviesa en la zona oscura, y Flash intenta atravesar ese punto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Atravesar la zona oscura es mucho más difícil de lo que pensaba, pero lo que no sabe Flash es que dicha zona a atravesar es otra dimensión. Aún así, lo logran. Ve al Saiyajin y grita. ¡Sigo Goku! ¡Sigo Goku! ¡Ayúdanos! ¡Claro falta el control! ¡No puede accederlo! ¡Sigo Goku! ¡Ayúdanos! ¡Barbie! Flash logra alertar a Goku sobre la falta de control de Clark. Sin embargo, la información que dio es escueta. Goku le escucha la desesperación de su amigo y grita su nombre. Pero es tarde. La burbuja de energía temporal lo arrastra a su presente dimensión. Lo ala con tanta fuerza que en un instante vuelve a su lugar de origen. ¡Señor! Parry, ¿estás bien? Sí, lo estoy. Déjeme tomar aire. Necesito algo para hidratarme y que contenga mucha azúcar. De acuerdo. ¿Tú diste encontrarlo? Sí, pude verlo. Había una persona extraña alta junto a él. ¿Era un sujeto de piel azul celeste y tenía un báculo? Sí. Entraron y salieron de un punto a otro. Cuando los alcancé, pude ingresar a una dimensión diferente, pero a duras penas. Solo logré decirle a Goku que Clark perdió el control y necesitamos su ayuda. No sé si podrá ayudarnos. Tiene que. Es nuestra única esperanza. Goku es el único que puede detenerlo. No tenemos a más nadie. Solo espero que no sea demasiado tarde para eso, señor Wayne. Podemos hacerlo de nuevo. Esta vez búscalo en otra fecha. Una en la cual estuvo contigo mientras te entrenaba. Es más difícil de lo que creíamos. Debo ir más atrás y la burbuja temporal me arrastra con demasiada fuerza. Casi no pude resistir. Y ahora ya no me quedan energías. Ya no nos queda más suero potenciador. Se destruyeron a la fortaleza hacia un aire. Ven. Levántate. Es hora de irnos. Aguarden. Sí. Debemos movernos rápido. No siento las presencias de las personas que vinieron del espacio. Tan rápido Suprema los mató. Debemos irnos inmediatamente. El sonido de la máquina dio nuestra posición. Victor le dice a Bruce y a Barry que vayan a los ductos bajo ellos para que se lleven la máquina. Pero Flash dice que no puede ponerse de pie. No tiene fuerzas. Bruce debe ir solo para que espere la llegada del Saiyajin. Ya que sus piernas han sido expuestas a una fuerza tan avasallantes que le es imposible reponer ahora. Cyborg se opone y le recrimina por decir estupideces. De nada sirve que la máquina esté a salvo si él no está vivo. Goku. Entiende. Ya no me puedo mover. De todas maneras, confío en que Goku vuelva. Confío que volverá. Barry. El murciélago sin objeción pliega a la máquina y baja por los ductos que alguna vez fue el desagüe de las aguas tratadas. Superman llega y ve a ambos héroes frente a él. ¿Y dónde está? Superman. Alguna vez fuiste la esperanza de la humanidad. Pero ahora recaerá en otro. Escucha, señor Kent. Tú y yo sabemos qué significa perder todo. Pero desde que te dejaste manipular para matar a todos, hemos decidido que otro será el verdugo de tu destino y no proviene de esta dimensión. Clark escucha y entiende el significado de las palabras de Victor y Barry. Aún así, omiten responder la pregunta de paradero de Batman. Y sin más, son pulverizados por rayos oculares. Y a metros de subsuelo, Batman corre con la incertidumbre de no saber si lo que ha hecho hasta ahora ha sido su culpa. Sabiéndose en soledad absoluta, decide ir en búsqueda de rumores que ha escuchado durante semanas aún sabiendo que podría ser una trampa. Batman sube por unas escaleras que dan con una puerta de acero que atraviesa la superficie. La abre y el panorama devastador continúa frente a sus ojos. Naves apocalipsis succionan magma del núcleo bajo el esteril suelo. Y con binoculares en mano, observa a lo lejos camiones llegar a su base improvisada. En donde a una resistencia de hombres comunes y fuertemente armados, reciben lo que él cree es su única esperanza. Bruce los recibe y pregunta si trajeron la roca. Roca kryptoniana que perdió en Metropolis cuando usaba el rayo láser del Dr. Stone. El sujeto contacto abre la compuerta de carga y se adentra en el vagón. Al fondo del mismo, se observa una luz verde soforeciente ofuscado por un cajón. Batman se acerca más y más hasta que se da cuenta que es una trampa. Trampa que sospechaba, pero sabía que era lo único que tenía. Ya no podía hacer más. En ese entonces, hombres que venían de otro camión se quitan las telas de camuflaje y dejan ver que eran soldados de Superman, disparando y asesinando a la resistencia. Batman grita y en uso de arma de fuego, dispara a los que estaban dentro del camión para salir a defender a los suyos. Pero es tarde. Hay escuadrones completos que descienden de helicópteros y camiones para capturar. Que, para su triste destino, parademonios asisten al lugar matando a toda la resistencia. Bruce no puede hacer mucho. Mata a unos cuantos soldados de Superman. Pero es neutralizada por los soldados. Y noqueado desde la nuca por un parademonio. Al despertar, Bruce está desorientado. Se encuentra encadenado en un calabozo junto a cuatro hombres más. El calabozo es fuertemente custodiado por sujetos muy bien armados. En ese momento, ingresa Superman y sus hombres se arrodillan ante él. Clark camina en dirección a Batman mientras desintegra a los otros hombres encadenados. Ya frente a él, posa su mano derecha sobre la máscara y se la arranca. Bruce, asustado, comenta. No tienes por qué hacer esto, Clark. Ella era mi mundo. Si Goku estuviera aquí, jamás permitiría que hicieras todo esto. Ella no está aquí para protegerlos. Él forma parte de un pasado que no debió suceder. Él va a venir. Y cuando esté aquí, vengará la muerte de todos. Khaled coloca la mano en el pecho del murciélago y de un movimiento le arranca el corazón para así acabar con su vida. Ahora vuela y se dirige lo que alguna vez fue a la base de la Liga de la Justicia. Y deja caer la máscara de Batman como símbolo de victoria. Pero lo que desconoce es que se aproxima una nueva amenaza para él y los suyos. En un lugar mágico conocido como la Roca de la Eternidad, Chazán se encuentra junto a Wondewoman y Aquaman. Ya ha transcurrido año y medio desde que tuvieron la última batalla contra Superman. Momento en que Chazán apareció de la nada golpeando al kriptoniano. Para así desaparecer junto a los dos guerreros gravemente lastimados. En este periodo, entrenaron hasta más no poder. Sin embargo, lo que desconocen es que todos han muerto. La supervivencia ha sido difícil dentro de la Roca de la Eternidad. Billy Batson en su forma de Chazán puede vivir eternamente sin alimentos o bebidas. No así sus compañeros, obligándola a buscar comida para ellos en la tierra. Diana y Arthur se sienten listos para combatir. Chazán dice que las cosas afuera están peor que antes. Y no ha visto a ninguno de sus compañeros de la Liga de la Justicia desde que vio a sus hermanos morir. No podemos seguir entrenando en un lugar como este. Siento que ha alcanzado mi límite. Es verdad, Billy. Sí, tengo que reunirme con Miba. Debe creer que estoy muerto. Sé que no somos tan fuerte como Superman, pero hemos mejorado mucho un año y medio. Lo sé. También tuve que sacrificar mucho aquí. Me vi obligado a absorber los siete pecados capitales para adquirir más poder. Y tener que entrenar con ustedes a la par. Se supone que ellos deben estar encerrados. Pero ya que no hay más gente a quien puedan aterrorizar, saben que la única manera que sean liberados es que me otorguen sus poderes para pelear contra Superman. Y tienen razón. No podemos seguir ocultándonos. Yazán usa la habilidad para teletransportarse de la Roca de la Eternidad hasta la Tierra junto a Diana y Arthur. Y lo que ven es algo más aterrorizante. Y un ápice de líquido vital o vegetación queda en el planeta. Y lo que es peor, el oxígeno escasea. Pero lo terrorífico no termina ahí. Por más que busquen, no sienten casi presencias en el planeta. Arthur desesperado comienza a ubicar la presencia de Mirroa sin resultado alguno. Ni siquiera un atlanteano está con vida. La Temiskyra no siente la presencia de Barry, Victor o Bruce. Y desesperada, eleva su poder a tope y grita. ¡Kalel! ¡San de donde quieras que estés! ¡Voy a matarte! El odio de la Temiskyra la consume. Y su compañero sabe que su reina ha muerto. Ahora es el único atlanteano que queda con vida. Y lleno de ira, expulsa su poder. ¡Maldito! ¡Ven! ¡Le sacaré hasta la última gota de sangre! Shazam se prepara para enfrentar a Superman. Y un estruendo impacta en el suelo a solo 20 metros de ellos. El último hijo de Krypton llega. Los estuvo esperando para enviarlos con sus amigos al otro mundo. Dayana enfurecida lleva su armadura Golden Eagle puesta. Y usa el Kaioken por 40. La intensidad es sentida por Clark de manera familiar. ¿Por 40? Veo que no perdiste el tiempo. Sin embargo, no es lo único que ha mejorado a las Amazonas. En este momento su poder bruto es de 10 millones. Pero con su armadura, se duplica a 20 millones de unidades de ki. Y en uso de Kaioken por 40 llega a 800 millones. Una cifra que no siente Clark. Pero ve la hostilidad de la Temiskyra al no titubear cargando una energía poderosa en posición frontal. Similar al resplandor final. Pero no lo es ni remotamente. Clark sabe que si lo arroja no quedará más poder de Dayana. Así que la deja. Aunque, por otro lado. Lo que no sabe es que Arthur reúne toda la energía que sale del magma. Apoderándose de ella para proporcionársela a la mujer maravilla. En conjunto a todo su poder atlantiano. Cuyo límite es de 5 millones. Mientras los 7 pecados capitales salen de Chazán e ingresan en el cuerpo de las Amazonas. Y así otorgarle mayor resistencia y poder. Billy también le da toda su energía para acabar con todo esto. A medida que la energía que Dayana posee entre manos. Su entorno crea fuertes ventiscas que levantan rocas inmensas provocando resurgimiento de magma en torno a ella. Pagarás por todo lo que has hecho. Por revento todo el rastro de ti. Clark está tan confiado que decide dejar golpearse por una energía que supera los 2.000 millones de unidades de ki. Cifra perturbadora para quien siempre ha dicho poder. Arthur sabe que si la arroja, Dayana morirá. Pero ya no importa. Él también de seguro si Kal-El no esté derrotado con esa energía. La princesa la arroja y un sonido acordecedor se apodera de todo al impactar al kriptoniano. El planeta árido convulsiona. El asombro de Billy lo deja en shock mientras se observa como todo a su paso es arrasado. Creando a su vez una zanja de miles de kilómetros de largo y 2 kilómetros de profundidad. La expulsión ha destruido lo que de por sí ya no existe. Todo ha empeorado. Pero eso no importa. De la zona de explosión caen rayos producto de la enorme cantidad de energía saturada. Dayana cae desplomándose al suelo. Arthur se acerca. Pero por haberle otorgado toda su energía a evitar a su compañera cae de rodillas. Intenta acercarse a rastras. Por otro lado los 7 pecados capitales quedan exhaustos. Salen del cuerpo de la temesquira para ingresar a Billy. Y rayos caloríficos los destruyen si problema alguno. Chazán no puede sostener su estado invulnerable. Por haber dado todo su poder momentáneamente. Desmayándose y convirtiéndose en niño. Para terror Superman está bien. Pero no del todo. El poder mágico de Chazán le hizo daño. No demasiado. Aún así. El kriptoniano furioso se acerca a los guerreros. Arthur siente el ki monstruoso de Superman. Y no puede creer que sea cierto. Claramente el kriptoniano sabía manipular el control de ki. Ocultando su verdadero poder. Perdimos. Arthur. Lo sé Dayana. Ha sido un honor combatir a tu lado. Clark camina hasta quedar a 10 metros de ellos. Preparando rayo calorífico para matarlos. Pero su mirada cambia repentinamente. Un sonido peculiar y familiar se escucha. Hasta que una silueta conocida se materializa frente a él. Go. Goku. Después de lo sucedido. Goku se despide de todos. Ahora Barry Allen de Tierra 1 la llevará a la tierra correspondiente. El Barry que entrené también es rápido y fuerte. Me hubiese gustado entrenarte a ti también. Bueno. Eres tú. Pero no el que conozco. Esto es confuso para mí. No se preocupe señor Goku. Al principio creía que yo era único. Hasta que me di cuenta que no había solo un Barry en este multiverso. Ahora sí. Sujétese de mí señor Goku. Iremos a alta velocidad. Más rápido que la velocidad que separa las dimensiones. Goku y Barry viajan entre distintas tierras hasta llegar a la tierra correspondiente. Pero. Ya nada es igual. ¿Qué sucedió aquí? Siento el ki de Clark. Pero. No es el mismo de antes. O que todo está así. No. No puede ser. Señor Goku. Esto es un desastre. ¿Estás seguro que la tierra que busca? Sí. Será mejor que te vayas de aquí. Esto es muy peligroso. No puedo hacerme cargo de ti. Aunque así de grave. Ok. Ya me voy. Cuídese señor Goku. Espero volverlo a ver. Gracias por asistir a mi boda. Adiós Barry. Y gracias. ¿Mmm? Es aquí detallada. Parece que. Oh no. No puede ser. Resiste Dayana. Barry Allen de tierra aún no vuelve a su hogar mientras Goku siente que el ki de Dayana y Artus se está debilitando. Así que se teletransporta frente al Kiptoniano y Clack titubea. Go. ¿Goku? 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 Volviste. Nunca perdí la esperanza. Dayana. ¡Resiste! Goku. Ayúdanos por favor. No podemos más. Goku. ¿Por qué has vuelto? ¿Quién hizo todo esto, Clark? Yo lo hice. Goku. ¿Qué dices? ¿Cómo que lo hiciste tú? Extraño. Siento otro ki, pero es maligno y abominable. Sí, Goku. Yo lo hice. Dime. ¿Por qué estás aquí? Vine porque Barry pidió mi ayuda. Dijo que habías perdido el control, pero jamás imaginé que fuese de esta manera. Por cierto, no siento su presencia por ningún lugar. ¿En dónde está? Lo maté. Así como a todos en este planeta. ¿Qué dijiste? ¿Qué has hecho, Clark? ¿Por qué? Por fin Goku ha llegado después de tantos años, aunque para él haya sido una semana. El tiempo aquí fluye diferente al resto de las otras tierras de DC, así como de dimensiones totalmente ajenas a esta, pasando mucho más rápido que en todas ellas, entendiéndose que al momento de que Whis recogió a Goku de esta tierra para ir a la dimensión Dragon Ball, no había pasado siquiera 5 minutos para ir a la dimensión de Marvel, donde fue a usar el guantelete con las gemas del infinito, transcurriendo solo 15 minutos en ella. Luego el Doctor Strange había creado un acceso a la dimensión DC, pero a otra tierra, y Goku confiado entró a Tierra 38 sin saber que era la equivocada, durando casi un día en esa tierra buscando a sus amigos hasta que encontró a Barry de Tierra 1 confundiéndolo con el Flash que conocía, e inevitablemente fue a Tierra 1 porque ese Barry, de Tierra 1, lo devolvería a la tierra correspondiente, y por acontecimiento fuera de su alcance, permaneció 7 días hasta que por fin volvió a esta tierra anhelada. Ahora con este panorama inesperado, el Saiyajin comienza a sentir culpa de lo ocurrido. Responde, ¿acaso Lloyd está de acuerdo con esto? Clark omite las palabras del Saiyajin, sin embargo, X de la Temeskira se desvanece, Goku se percata, se agacha para sostener su mano diciendo que todo estará bien, que le dará su energía vital para que se pueda recuperar, sin embargo, algo sucede, no funciona. ¿Qué pasa? ¿Por qué Miki no restablece su energía? ¿Ah? ¿Tampoco Miki divino? ¡Vamos! ¡Vamos! Goku, siempre supe que volverías, te extrañé mucho, quería volverte a volver. Dayana ha muerto, falleció completamente en paz sabiendo que Goku había llegado para encargarse de todo mientras sujetaba su mano con fuerza. El Saiyajin con un nudo en la garganta, ve la última sonrisa de su amiga. El ambiente comienza a oscurecerse, la roca a elevarse, en conjunto, a una energía que se apodrea del lugar. El guerrero interdimensional se pone de pie viendo al Kriptoniano. No sé qué te pasó. Pero juro que vas a pagar por esto, Clark. Goku, Clark está siendo manipulado. Un sujeto llamado Darkseid lo controla. No sé de quién hablas, pero me imagino que te refieres a ese aquí repulsivo que siento a kilómetros de aquí. ¿Te diste cuenta? Era de esperarse. Goku se acerca al Atlantiano y le otorga energía vital para que se repusiera, al igual que el niño que está desmayado en el suelo. Aunque se pregunta cómo un niño puede estar peleando contra Clark, Aquaman le dice que ese niño tiene la habilidad de transformarse en un ser poderoso. Goku lo despierta y Billy se asusta creyendo que era Superman. Invoca los poderes de Shazam, transformándose repentinamente. El Saiyajin se asombra por su cambio radical y Billy en posición de batalla dice. ¿Quién eres? Soy Son Goku, amigo de Dayana, Arthur y Barry. Vine a encargarme de esto. ¿Eres el hombre de que tanto han hablado? Sí, ahora váyanse. Tengo un asunto pendiente con Clark. Shazam ve a Dayana en el suelo y se acerca para preguntarle cómo está, sin caer en cuenta que ha fallecido. Arthur le dice que no hay más nada que hacer. Billy furioso le pregunta a Goku por qué no vino antes. Si es tan poderoso como dicen todos, ¿por qué no vino años antes para rescatarlos de esta pesadilla? Goku sin palabras baja la mirada como señal de culpa. Aquaman se da cuenta y le recrimina a Billy diciendo que Goku no esté de esta dimensión y por lo tanto no es tu culpa. Sí lo es, Arthur. Es mi culpa. Debí llegar antes. Pero juro vengar la muerte de todos. Goku, ¿cómo pudiste entrar a esta dimensión nuevamente si tanto te costó salir? Pasaron cosas. Pero es increíble. Te has vuelto muy poderoso. Y eso que aún no has usado el Kaioken. Solo quiero saber por qué has vuelto. No creí verte nunca más. Como te dije, Parry me buscó para pedirme ayuda. Me dijo que habías perdido control, pero jamás creí que te volvieses malo. Malo. Poner orden a este mundo te hace malo. Matar a todos si te hace ser malo, Clark. Goku está furioso por el genocidio ocasionado por lo que alguna vez fue su compañero de combate. Incluso alcanza a rozar con la extinción humana. Y Saiyajin, preocupado por lo que cree, pregunta una vez más por Lois. Responde Clark. ¿Lois está de acuerdo con esto? Ella está muerta. ¿Qué? No me digas que... ¿La mataste? Clark, enfurecido por las palabras de Goku, se lanza contra Saiyajin impactándole al rostro el primer puñetazo arrojándole en línea a rastra del suelo. El kriptoniano lo sigue a toda velocidad. Le propina una lluvia de golpe que lo orquestrella contra el piso mientras se desplazan. Los impactos crean ondas destructivas que abacan kilómetros de diámetro. Es impresionante. ¿El poder de Clark estaba a la par de Goku? No, no creo. ¿Crees que Superman al final de todo ganará? ¿Que fue en vano traer a ese hombre? No, en lo absoluto. Solo observa. Los golpes retoman el lugar destruyendo todo a su paso. Superman carga rayo ocular y le impacta al Saiyajin de Yen, creando un cráter inmenso al suelo árido. Kaler se eleva a metros del agujero y le dice a Goku que lo puede ver. Sin embargo... ¡Aquí estoy! Goku impacta un rodillazo en la cara al hombre de Acero y le arroja una cascada de puñetazos que lo obliga a retroceder. Pero Superman le sujeta las dos manos mientras el Saiyajin se sorprende. Y le devuelve el rodillazo en la cara y lo golpea en el pecho expulsándolo hacia los dos últimos miembros de la Liga de la Justicia. Para luego frenarse en el aire sin problema alguno. Te has vuelto increíblemente fuerte, Clark. Haces que la pelea se vuelva interesante. Pero... ¿Por qué dice eso? ¿Acaso no ve que está en peligro? Solo observa, Billy. Goku no es un ser ordinario. Aparte de eso, es un amante de las batallas. Solo está jugando. ¿Jugando? El último hijo de Krypton sabe que Goku no lo toma en serio. Intenta atacar, pero... Si se viene en el miedo. Deciriendo que fue un salado. Contra la que le luchas. Mi señor. Lamentó ocasional de problemas. Oye, ¿tú eres el que controla, Clark? ¡Libéralo! Goku escucha la telepatía de Darkseid con Superman. Clark se da cuenta y ataca Saiyajin con rayo ocular. Goku lo esquiva lanzándole bolas de energía para impactárselas. Pero con sus brazos, Clark lo desvía a cualquier dirección en un instante. Y en un instante, el aprendiz de Whis aparece frente a él dándole un golpe en la cabeza con las dos manos juntas impactándolo contra el suelo. No sé por qué te dejas manipular, pero ese sujeto te usa para sus fechorías. Superman se levanta del suelo con calma y eleva su poder al máximo mostrando toda su capacidad. Goku y Arthur se sorprenden porque jamás creyeron que el nivel de Clark fuese tan alto sin usar el Kaioken. Poseedor de una cifra escandalosa. 200 millones de unidades de ki saturados en el cuerpo de Kriptoniano es expulsado. Cifra que en año y medio incrementó. Obteniendo 196 millones de unidades de ki más desde que ha sido controlado. Todo debido a la absorción de luz solar usando el traje negro. Ahora ese número supera por 80 millones el estado base de Goku con su ki normal. ¿Obtuviste un poder monstruoso? Ahora demuéstrame de lo que eres capaz, Clark. Esto es impresionante. Veo que dominas perfectamente el Kaioken por 50. Pero te mostraré cuál es tu límite. Goku decide transformarse en Super Saiyan 2 para darle fin a la pelea. Sin embargo, Arthur comienza a tener nerviosismo porque sabe que Clark tiene más poder de lo que muestra en realidad. Pero está más nervioso porque Goku solo usa su ki normal. Entiendo que quiera ver el límite de Superman. Pero, Goku no usa el estado base de su ki divino. Lo acabaría sin esfuerzo alguno. De un solo golpe. ¿Ki divino? Dice que puede usar un poder más grande que el ki quiere mostrar. Así es. Goku, usa tu ki divino para acabar con Clark. El verdadero oponente de Starseid. Tenemos que matar a ese maldito. El Saiyan escucha al Rey Atalantiano mientras muestra su segunda fase. Y arrogante de su poder, le dice al Kriptoniano que esa barrera no lo podrá superar. Pero para su sorpresa, Superman hace algo impensable. ¿Cómo? Kalel incrementa mucho más su poder mediante la técnica de Kaioken. Lo sabía. Ese es el ki que sentí cuando Dayana lanzó la última energía poderosa. Goku, acaba rápido con Clark. Increíble. Me ha sorprendido, Clark. Harás esto aún más emocionante. No dejaré que interfieras con el plan del Gran Tarseid. Espera que viajan. zachast при readings. ¡Sí! Hay hay una gran gran Tarseid. Pero ya no les van a salir. ¡Suscríbete al canal! Gracias.